Buenos días amigos de YouTube, el día de hoy vamos a ver cómo enseñar a los niños los números en especial del 1 al 10 bueno, una forma muy sencilla en que ellos lo pueden aprender es primero tienen que comprar unos códigos de color o muy sencilla, ustedes dibujan aquí los circulitos en unas tarjetas de cartulina las recortan del mismo tamaño y le ponen el número de circulitos que corresponda con ese pues obviamente el número 1, con ese van a indicar el número 2 y así van a ser hasta el número que quieran enseñar yo recomiendo empezar por al máximo hasta el 10 y por otro lado van a ser unas tarjetitas donde van a escribir los números 9, el 4, todos los mismos que escriban pero con número ahora, la forma en que ellos lo van a aprender de manera sencilla es a través de un memorando ya que escribimos las, ya que hicimos estas tarjetitas vamos a voltearlas y a revolverlas también con estas y pues obviamente hacer los pares entonces cada que ellos levanten una tarjetita, ustedes van a decir en voz alta el nombre, por ejemplo, 2 y el niño si no sabe pues ustedes van a decir 6 6, entonces el niño se va grabando que ese es el 6 y se lo tiene que grabar porque si no no va a poder hacer pares y él quiere hacer pares porque ustedes deben de estar divertidos, entusiasmados con el juego de memorama y de esa forma verán que de volada su hijo va a aprender los números sin confundirse o confundiéndose lo mínimo y dejando esta confusión de manera rápida eso es todo amigos espero que les haya gustado de ser así recuerden manita arriba suscríbanse y compartanlo muchas gracias gracias